¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Empecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Carolina Carolina ¿Por qué te has ido sin hablar? Carolina No es justo verte así marchar No es justo verte así marchar Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Ir mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocada Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Carolina Al no tenerte junto a mí Carolina Vivirás nada ya sin ti Sin un reproche Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Ir mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocada Olvida lo pasado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Ir mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocada Olvida lo pasado La noche Se perdió en tu pelo La luna Se aferró a tu piel Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar él también Tu boca Sensual Sensual Deligosa Tus manos La dulzura son Tu aliento Tu aliento Fatal Fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Y mi corazón Ternuras De sin prisa pura Caricios Caricios De brindar amor Caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra Entre la penumbra De un sol interior Te quiero Te quiero Te quiero Y ya nada importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 No has de sufrir Si escuchaste mis quince años El cantar Y ausentes Desde las cosas Que mi adolescencia Fue a soñar Capricho fue Que sin querer Te preparaba Este amor Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Y mis manos Y mis manos En tu cintura Pero mírame con dulzón Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí Y algo tuyo Yo busqué Y cuando al fin Yo te hallé De tu besar Ya pude comprender Que eras tú Que eras tú La fábula Que iluminaba Mi soñar Más este amor Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final Más este amor Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final Y mis manos En tu cintura Pero mírame con dulzón Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción Mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzón Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica De su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Y esa grasa abdominal Que los eróticos no saben quitar Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque notele usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintiose mucho más de veinte Notelo así de repente Es usted amalgama perfecta En experiencia y juventud Señora Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de su escote Su talento está en manejar Con más cuidado El arte de amar Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde caminan Que la hacen dueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque notele usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintiose mucho más de veinte Notelo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Señora Para ver si se enamora De este diez años menos Señora No le quite años a su vida Póngale vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque notele usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintiose mucho más de veinte Notelo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora 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 Déjame No me preguntes Donde iré Déjame Ya no me importa Ya no me importa Cómo he de seguir No me preguntes Lo que haré Yo te di Lo mucho o poco Que se dar Una caricia Una caricia Un día De un nacer Porque te quise Porque te amaba Déjame Déjame Yo no sé Donde iré Yo no sé Donde iré Es tiempo Es tiempo de partir Quédate Afuera El día está tan gris Y tengo ganas Y tengo ganas De llorar Quédate No me preguntes Si aún te quiero Quédate Por ayer Y por hoy Quédate Es nuestro ser Quédate No sé si te amo Si te he amado Y tengo miedo Y tengo miedo De quedarme aquí No sé si es tiempo De partir Quédate Afuera El día está tan gris Oh Y tengo ganas De llorar Quédate No me preguntes Es lo que haré Quédate No sé si te amo Si te amé Y tengo miedo Y tengo miedo De quedarme aquí Para vivir Para vivir Hay que tener un gran amor Para vivir Para vivir Para vivir Se necesita un mundo nuevo Descubrir Para vivir Por el camino de la vida Hay que seguir Con la esperanza Con la esperanza De llegar A ser feliz Aunque dejemos otro amor En el pasado Para vivir Hay tantas cosas Hay tantas cosas que se deben Compartir Tantos momentos que se pueden Convivir Con la tibieza del perdón Entre las manos Para vivir Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Para vivir Hay tantas cosas Hay tantas cosas que yo quiero Compartir Para vivir Para vivir Para llorar Para reír Con la tibieza de tu amor Entre mis manos Enamorados Para vivir Para vivir Por el camino de la vida He de seguir Con la esperanza De llegar A ser feliz Para vivir Hasta morir Enamorados Para vivir Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Para vivir Yo necesito tu calor Es rica de mi Para vivir Hay tantas cosas Que yo quiero compartir Para vivir Para vivir Por el camino de la vida He de seguir Con la esperanza De llegar A ser feliz Para vivir Para vivir Hasta morir Enamorados Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No cobra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Todo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Después de todo Grindarte a ti Mi paz Yo te propongo Yo te propongo De madrugada De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Y en un abrazo Hacerte a ti Dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Darte mi cuerpo Yo te propongo Después de amar Y mucho abrigo Y mucho abrigo Y más que todo Y mucho abrigo Y mucho abrigo Y mucho abrigo Y mucho abrigo Y más que todo De madrugada De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Amores Retorna a casa Regresa De nuevo a mi Amores Amores Retorna a casa Tengo miedo Del mundo Solo y sin ti Amores Amores Dame de nuevo Amores Todo el goce Que hasta ayer Me diste a mi Te esperare Cuanto Tu quieras Mas regresa Vuelve a casa Regresa a mi Amores 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 Retorna a casa Regresa De nuevo a mi Amores Amores Retorna a casa Tengo miedo Del mundo Solo y sin ti Por que Por que Vas A dejarme En un mundo Tan amargo Y tan solo Te esperare Todo el tiempo Que quieras Mas te ruego Vuelve a casa Regresa Regresa a mi Amores Amores Retorna a casa Regresa De nuevo a mi Amores Retorna a casa Tengo miedo Amores Tengo miedo Del mundo Solo Solo y sin ti Me Amores Amores Retorna a casa Amores 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 Tengo miedo A mi Amores Amores De nuevo, todo el goce que hasta ayer me diste a mí Te esperaré, cuanto tú quieras Mas te ruego, vuelve a casa, regresa a mí Amore, retorna a casa, regresa, por fin a mí Amore, retorna a casa, regresa, por fin a mí Amore, retorna a casa, regresa Música Amore, retorna a casa, regresa, por fin a mí Hazlo como quiera, por maldad o por amor Pero esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición porque tú eres toda mi felicidad Música Música Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quiera, por maldad o por amor Pero esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quiera bien o mal Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mí Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor Ahora dímelo delante de ella Dímelo delante de ella Si todo esto es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Que así no voy a seguir Ahora dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy es llegado el momento de darle un lugar a mi amor Deja ya esas palabras y si es que aún te queda valor Ahora dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Que así no voy a seguir Ahora dímelo delante de ella No me mientas más Me cansé de rogarle Cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Y sus labios se abrieron Fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdió en un abismo profundo y negro Como mi suerte Y se hallara el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogar Con el llanto en los ojos Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podría despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte 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 Para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El calor Que me brindabas Todo el fuego Y la pasión Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola Apagándola Ay que vida Tan oscura Sin tu amor No viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola Después Ay que vida Tan oscura Sin tu amor No viviré Es la historia De un amor Sin tu amor Sin tu amor Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez Y no más, nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y su dicta, me recuerda, mi remediable dolor Reloj, detén tu camiseta, porque mi vida se apaga Ella es la estrella, que alumbra mi ser Yo, sin su amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos Más esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Música 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 Esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. No quiero que te vayas, La noche está muy fría, Abrígame en tus brazos, Hasta que llegue el día, tu almohada está impaciente, y acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no digan nada. Mañana muy temprano, platicarás conmigo, y si estás decidida, abandonar el nido. Entonces será en vano, tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Tu almohada está impaciente, De acariciar tu cara, Tal vez te dé un consejo, tal vez no digan nada. Mañana muy temprano, Platicarás conmigo, Y si estás decidida, Y si estás decidida, abandonar el nido. Entonces será en vano, Entonces será en vano, Tratar de retenerte. Regálame esta noche, Retrásame la muerte. ¿Qué me importa como no digan nada? Cuatro.